Mi nombre es Pablo Torres Martínez, soy director de Administración y Finanzas. Los objetivos de esta dirección son administrar los recursos financieros y materiales de la municipalidad, optimizando su utilización. 1. Llevar la contabilidad presupuestaria y financiera de acuerdo a las disposiciones vigentes e instrucciones técnicas emanadas de la Contraloría General de la República. Para ello, la herramienta principal es el presupuesto anual, tanto en el área municipal, de salud, de educación y cementerio. 2. Este presupuesto y las modificaciones que se requieran es presentado por el alcalde al Consejo Municipal y rige del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La Dirección de Administración y Finanzas para su gestión cuenta con cinco departamentos, que son Finanzas, Adquisiciones, Tesorería Municipal, Rentas e Inventario. Dentro de las funciones de la Dirección de Administración y Finanzas se encuentran las siguientes. 3. Asesorar al alcalde en lo relacionado con el manejo financiero de la municipalidad. 4. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales. 5. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal y cementerio. 6. Visar los decretos de pago, que son las cancelaciones a proveedores, consumos básicos, subvenciones, remuneraciones y otros desembolsos. 7. Autorizar las solicitudes de pedido de compras de materiales, vehículos, maquinarias, de insumos y las contrataciones de servicios de mantenciones y reparaciones de las dependencias municipales. 8. Aplicar la Ley 19.862 de registro de receptores de fondos públicos de todas las organizaciones sociales, culturales y deportivas que reciban recursos económicos municipales, las cuales deben estar formalizadas, inscritas en el registro y contar con su documentación al día. 9. Aplicar la Ley 19.32 de registro de actœ your own self-perception.